Gracias por ver el video ¿Puede ser tan cruel? No hay nada más que yo conozca Y cuando va todo mal Tú sabes que puede ser normal Me hace sentir despierto Me hace respirar Fotografías de nuestro amor Recordaremos lo que pasó Donde nos miremos siempre Sin poder perderte Congelando el tiempo aquí Podrás llevarme en tu bolsillo Y cuando quieras Abrázame con tu mirada Y a tu lado me verás Sé que todo irá bien Sé que el amor Tu alma sanará No hay nada más que yo conozca Hoy Te prometo que intentaré Que todo sea más fácil de lo que fue No hay nada más que al irte puedas conservar Fotografías de nuestro amor Fotografías de nuestro amor Recordaremos lo que pasó Donde nos miremos siempre Sin poder perderte Congelando el tiempo aquí Podrás llevarme en tu bolsillo Y cuando quieras Abrázame con tu mirada Y a tu lado me verás Y si me hierres No pasa nada Somos fuertes Guárdame dentro de algún libro No te volveré a perder Sé que todo irá bien 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 Puedes meterme Dentro de aquel collar que guardas Junto al latido de tu alma Allí es donde quiero estar Y si me hierres No pasa nada Somos fuertes Guárdame dentro de algún libro No te volveré a perder Y si no estoy Recordaré tu primer beso Bajo las luces de la luna Escucharé tu dulce voz Sé que todo irá bien Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Libre todo es siempre tan predecible Ya Ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre Y no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Di lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi reto de siempre repetido Ya no No te queda bien Así que corre, 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 corazón Y que corre, corre, corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Ven, siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no grides atrás Lo has hecho ya